El mejor y peor signo de la semana. Libra. Salud. La influencia de Júpiter en tu signo hará que estés de muy buen humor y eso rejuvenece. Las salidas con amigos o con tu pareja te sentarán muy bien. Amor. Los astros te favorecen y te convertirás en el centro de atención allá donde te encuentres. Si hace tiempo que no tienes pareja, no vas a pasar desapercibida para el sexo opuesto. Y si tienes pareja, la pasión será la nota predominante. Fortuna. Marte favorecerá tanto tus actividades laborales como las personales. Si no tienes empleo, llegarán oportunidades entre las que podrás elegir. Tauro. Salud. Viajar, cambiar de ambiente y vivir situaciones nuevas te ayudará a mejorar tu estado de ánimo. Lo tienes que hacer cuanto antes. Debes volver a ser feliz. Amor. Júpiter propiciará que las discusiones con tu pareja sean las protagonistas de tu relación. Las broncas estarán propiciadas por temas económicos. Intenta solucionarlo. Fortuna. Un gasto imprevisto te alterará el presupuesto. Evita firmar papeles que te comprometan a pagar nada de nadie, porque podrías tener problemas. No 600 milagros que te manifiestas por temas económicos. Dos Betas. Gracias.